La Biblioteca Sonora del Oculto Cantabria Oculta Con Juan Ramón Callón Antonio Gutiérrez Rivas Y Alberto Martínez Beivide Muy buenas tardes, noches Y sean bienvenidos un domingo más A Cantabria Oculta Aquí en Arco FM en el 103.2 De la frecuencia modulada Y os estaremos acompañando Durante una hora Repleta de misterios, tradiciones y leyendas De Cantabria Y bueno, a veces pedanías Ya sabéis que a veces nos salimos De nuestro territorio Y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas Muy buenas tardes, noches Muy buenas, Juarra Y Alberto Martínez Beivide Muy buenas tardes, noches Muy buenas, chicos ¿Qué tal? Pues yo estoy, la verdad Bastante bien Estaba aquí luchando un poquito Con iVox Porque nos han cambiado La plataforma un poco Pero bueno Sí Ahora entramos Ahora hay que entrar En otra historia Bueno, ya iré investigando Un poquito Pero bueno Que la gente que sepa Que también, oye Si nos gusta iVox Estamos en todas las plataformas De podcast Y hoy para empezar En el Cantabria Pagana Tenemos una invitada ¿Verdad, Beivi? Pues sí Tenemos una invitada Que además es una invitada Que viene con cierta frecuencia Al programa Muy querida por nosotros Que es nuestra doctora En historia Marina Gurruchaga Que viene a presentarnos Por fin Un libro Recopilando toda esa serie De artículos Que muchos de ellos Han pasado por el programa Y el título del libro Es La serpiente y el pastor Y otros estudios De arcoetnografía De Cantabria Que lo va a presentar En la Biblioteca Central De Cantabria El día 23 A las 7 de la tarde En la Biblioteca En Santander Y nada Pues nos va a hablar Un poco de ese trabajo Pues bueno Eso lo tendremos Al principio del programa Y después Toño Nos vamos a ir con Bueno Un testigo de excepción Tenemos audios Hemos tenido una semana Donde hemos recibido Muchas cosas Igual estamos 3 meses Con una mano encima De la otra Esperando Y en 2 semanas Que no entran Que no nos entran Al contenido Que no nos da tiempo A sacar todo Lo que nos entra Por un lado Pues si Esto es un caso De una chica Que ha tenido Así de experiencias Que yo Me voy a estar De calificar Ahora Para no Hacer ningún tipo De spoiler Y que yo creo A lo mejor Es que Oiga los testimonios Los oyentes Los comentaremos Porque son varios Y yo creo Que se van a acabar Sorprendiendo A mi por lo menos Me sorprendió Bastante Y bueno También comentar Que va a haber Una pequeña novedad En el programa Y es que vamos A comenzar A suprimir Lo que es La sección que hacíamos Al final del programa De comentarios Lo que hemos decidido Que al final Nos quitaba tiempo Y ahora estamos Con un tiempo Muy limitado De una hora Y hemos decidido Oye pues Dar más contenido De programa Y retirar un poquito Esa sección No por ello No nos dejéis de escribir Porque os intentaremos Contestar a todos De palabras Aunque sea A través de la plataforma Pues os iremos contestando Y aún así Los leemos Aunque no lo creáis En nuestro grupo Privado de Telegram Donde estamos los tres Los leemos Los comentamos O sea que nos sigue haciendo Mucha ilusión Que nos escribáis Y de todas formas Juagra Si hay algún O algún escrito Que merezca la pena Que nos cuente algún caso O que haga alguna aportación Interesante Lo seguiremos leyendo Eso es Eso es Una cosa No quita la otra Pero bueno Intentaremos eso Que nos sigáis escribiendo Porque nos encanta Y nos sigue ayudando muchísimo Nos da mucha visibilidad En la plataforma Igual que darle Al corazoncito O al pulgar Dependiendo de la plataforma Pues nos sigue ayudando Lo que sí que vamos a hacer Es pues A toda la gente Que se ha molestado En escribirnos Pues oye Mencionarla en el programa Como ha sido Les tengo aquí Yo aquí Tengo el listado Directamente Si quieres te lo leo Pues si tienes el listado Perfecto Le tengo el listado Pues aparte de los anónimos Que son muchos Y variados Pues nos ha escrito Malianio 78 Juan María Fernández Tebas Álvaro González Mancini Reggie Crawford 45 Puri Luque Tambor Nuestra querida Marina Gurruchaga El amigo Frank Poli Y Manuel Prado O sea Estos son los que nos han escrito Y les mandamos un abrazo Muy fuerte Y te ha saltado Betting Cloud Nuestro pequeño troll Ah Betting Cloud Es igual Es que no estoy actualizado Y te ha saltado Nuestro pequeño troll Del misterio Pues bueno Muchísimas gracias Seguir escribiendo En serio Que nos encanta Poder leeros Y ahora sí que sí Sin más dilación Nos vamos a seguir Con ese Cantabria Pagana Ya lo anunciábamos En el comienzo del programa Que hoy tenemos la suerte De tener otra vez Con nosotros A nuestra queridísima Marina Gurruchaga Nuestra doctora En historia particular Que está hoy aquí además Para celebrar con nosotros Que va a publicar un libro Un libro que va a recopilar Una serie de cuestiones De índole antropológico Etnográfico Topográfico Incluso se podría decir Nada Bienvenida al programa Otra vez Marina Hola Últimamente no salgo No, no Pues me parece muy bien No salgo del estudio Pues oye Yo encantada Lo primero Enhorabuena Porque publicar un libro Es simple Es como publicar Como un hijito Es una criatura Que hemos creado Y lleva un proceso Bastante largo Que me imagino Que en tu caso Habrá sido una cuestión De años Es una Es una recopilación Siete años Recopilando historias Que aunque algunas Ya están previamente publicadas En algunas páginas De internet Hay que decir Que los libros Y el papel Dignifica Entonces Marina Lógicamente Ya lo hemos hablado Con ella En privado Varias veces Que tenía que publicarlo En un libro Entonces Dile a nuestros oyentes Cómo se titula el libro Y luego nos cuentas Un poco de qué va Vale Pues mira El libro es La serpiente y el pastor Y otros estudios De arqueotnografía De Cantabria Entonces son Son artículos Que he ido publicando En los últimos Pues desde hace siete años Empecé a trabajar En esta línea De investigación Hace unos siete años Y luego se han venido Publicando En Pues en En varias revistas Pues por ejemplo En Concretamente En 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 la revista Del centro de estudios montañeses Que ya sabes Que soy miembro En Altamira También en En vuestra revista En la revista De Endocant En En Aguanaz Dos o tres artículos Se han publicado allí Y luego también En la revista De Folclore Que ya sabéis Que es Es la revista De la fundación Joaquín Díaz Joaquín Siempre digo Joaquín Díaz Que esa es online Desde hace años Ya no se publica en papel Entonces bueno Pues me apetecía mucho Ha sido una época La verdad Muy Bueno Por a mí muy ilusionante Muy fructífera De mucho trabajo Y entonces bueno Pues ahora De alguna manera Aunque sigo trabajando En estas cosas Pero ya con menos intensidad Y me apetecía muchísimo Recopilarlo todo También porque Varios de estos artículos En realidad Salvo los que hemos comentado De De Aguanaz y de Altamira No están en papel Estaban online Y a mí me pone muy nerviosa Que ya lo hemos hablado Baby y tú ¿Verdad? Tú y yo Me pone muy nerviosa Que todo Al final Quede por ahí En el éter Y el papel Es el papel Y va a vivir Más años que yo Eso seguro Entonces bueno Pues un poco Por tener esos Esos Esa época Digamos recogida Y esos artículos Que estaban en el aire Pues tenerlos en papel Por lo menos que haya Una edición en papel Por lo que pueda pasar Apagones digitales Y esas cosas Exacto Tormentas solares Y todo esto Claro, claro Invasiones alienígenas Puede pasar de todo Bueno, las alienígenas También se pueden llevar Los libros Vamos a ver También Se sabe Tratas una serie de temas Vamos a ir desgranando Poco a poco el libro ¿Qué cuestiones planteas En él? ¿Qué temas principales hay? Sí, a ver Mira, son 10 estudios Hay en total 10 estudios Entonces bueno Un poco los hilos Conductores básicos De estos estudios Son Como decías tú antes El estudio toponímico Y muchas cuestiones De etno Arqueografía Que bueno Es una especie De suma de disciplinas Que bueno Pues abarca Tanto la historia La historia antigua En este caso Historia también Alto medieval Como la antropología Como la etnografía Como la lingüística A través del estudio Los estudios toponímicos Bueno En fin La historia Del pensamiento De las religiones Del pensamiento mágico Entonces bueno Es una suma De Bueno pues De disciplinas O de conocimientos Que se ponen en juego Para Al hilo de Pues en En muchas ocasiones Las fuentes El análisis De las fuentes orales Tanto literarias Como bueno Pues folclóricas Puramente Y luego bueno Cuestiones relacionadas También con Bueno Epigrafía antigua Yo soy historiadora Entonces bueno Utilizo Básicamente Llevo toda la harina A mi molino Entonces todas estas disciplinas Están encaminadas A iluminar Aspectos Que están Bueno Que Están muy oscuros Todavía Sobre la La cultura La historia Y bueno Y el pensamiento Las mentalidades De Bueno pues Sobre todo De De los antiguos cántabros Que bueno Pensamiento Indoeuropeo en general Cántabro en particular De los antiguos cántabros Quiero decir Que bueno Es un tema Que desde hace muchísimos años Pues a lo mejor Pues desde que tenía 15 años Quizá Vengo leyendo mucho Y me sigue Me ha interesado mucho Y aunque yo Realmente Mi ¿Cómo te diría yo? Mi Mi especialización histórica Fue por otros derroteros Fue por la historia De la escritura La La Paleografía La La Codicología La epigrafía y tal Pero siempre ha sido Un interés que he tenido yo Paralelo Y que he seguido Bueno pues Tampoco formándome Porque ha sido una afición Para mí Pero de unos años Para acá Pues Bueno Pues Volví a ello Pero ya de una manera Mucho más Analítica O sea ya mucho más exigente De investigación Ya pura y dura En la línea Pues Pues en la que yo me entrené Hace muchos años En la universidad Entonces Pues al final La recopilación De estos estudios Pues es lo que constituye El libro Entonces bueno pues La verdad es que Me hace muchísima ilusión Porque bueno Yo he publicado Más cosas Pero sobre todo En obras colectivas Más de historia Al uso Pero este realmente Es un interés Mío personal Que siempre Ha estado ahí Y Y que me gusta muchísimo Es que no lo puedo evitar Es como lo de la cabra Tira al monte Pues eso Marina siempre tira Para los castros Es así ¿Qué le vamos a hacer? Bueno y además Además tú Estás Bueno más o menos Lo has dejado entrever En lo que acabas de decir Estás haciendo estos estudios De una manera Que podríamos decir Novedosa ¿No? Con una visión novedosa Pues al menos Es un acercamiento Diferente A temas que igual Antes no se ha acercado Nadie a ellos De la manera Que te estás acercando tú Con esa Con esa gran conexión Con el mundo Indoeuropeo Sí Aquí realmente Se ha trabajado Muy poco este tema Ha habido Algunos historiadores Además que yo Les tengo una enorme admiración No sé Como por ejemplo Bueno pues a nivel general Martín Almagro Gorbea Y luego aquí en Cantabria Pues otros historiadores Como Eduardo Peralta Que le tengo una enorme admiración También Bueno hay otros Bueno Ketchu También Bueno hay este Serna Alice Bueno pues este Hay mucha gente ¿No? Que de unos años para acá De una manera también Un poco paralela A la universidad Porque bueno Tampoco ha habido mucho interés Hasta hace unos años Que ya parece ser que Bueno ya la cosa está Cambiando Pero bueno pues que Han venido investigando Todas estas cuestiones Y bueno pues Pero realmente Es que tampoco Claro no ha habido Tampoco en la universidad Ha habido una especialización En estudios de este tipo Bueno este Ramírez Sada Barsi ha trabajado mucho Sobre cuestiones de De bueno pues de Sobre todo de De toponimia Etcétera Porque él es un lingüista Y bueno otras cuestiones De historia antigua También por ejemplo Alicia Ruiz Y José Manuel Iglesias Trabajaron la cuestión Del culto a las fuentes A bueno Las deidades acuáticas Y tal Pero bueno de una manera Así como muy clara No ha habido una gran especialización Entonces bueno yo no sé Si estoy haciendo algo novedoso Pero desde luego Si estoy haciendo algo Que tenía muchas ganas de hacer Desde hace muchos años Porque muchas de las cosas Que aparecen en los estudios Son intuiciones Que he tenido yo Hace muchos años Ideas Pero que no había formalizado Entonces ya cuando Me puse a investigar esto Ya con bastante más sistema Si queréis Y bueno pues Desde el punto de vista De la etnografía Que creo que es una fuente Fundamental Para acceder a este mundo Que está casi definitivamente Perdido Porque la arqueología Eran sociedades Pues con muy poca cultura material En el sentido Que tenían Tampoco tenían escritura Entonces Han dejado muy pocas muestras De lo que era su pensamiento El pensamiento mágico Y eso Que vosotros lo conocéis muy bien Pues se ha conservado En buena medida En el folclore En la etnografía ¿No? Y eso es un poco Pues Mucho de De las fuentes Que yo he abordado Pues vienen Vienen de ahí Jesús García Preciado Por ejemplo Ya sabéis Le vamos a hablar mucho de él Es el autor De esta recopilación De Bueno pues De literatura oral Vosotros ahora veis Vais a sacar este Este libro Con Bueno Sobre tantos informantes A los que habéis entrevistado Sobre creencias mágicas Pues yo creo que esa es la línea Una línea que quizás Se ha despreciado un poco Porque se ha tendido A separar mucho La antropología de la historia Pero yo creo que Hay que analizar Esas cuestiones Y hay muchos rastros Muchos restos De De las mentalidades Y combinándolo Con otras disciplinas Y otros estudios Yo creo que se pueden sacar Muchísimas conclusiones Muy interesantes Claro Pero todo es el que saberlo ver O sea Tiene que ver Alguien como tú O como los autores Que has citado Anteriormente Que sean capaces de ver Además Teniendo un gran conocimiento Del mundo Indoeuropeo O sea En general Para poder hacer Estudios comparativos Para conocer Otras culturas de Europa Y acercarlo A nuestra propia Historia A nuestra propia cultura Y hay que indagar Como ya lo hemos comentado Ahora Y en otros programas En los que has estado Hay que saber mirar Un poquitín Esa tradición oral Para ver los resquicios De la antigüedad ¿No? Y ese es tu labor Ese es tu trabajo Que a mí me parece Súper importante Porque además Nos ayudas mucho En muchísimas de las cosas Que nosotros traemos aquí Al programa Siempre tienes que tú Puntualizar O decir O mirar O darnos pistas O llevarnos por la senda Que a nosotros A lo mejor No se nos ocurre Porque no somos historiadores O no tenemos el conocimiento Que tú tienes Pues veo fundamental Tu trabajo marina Con lo cual Yo creo que Desde el equipo De Cantabria Oculta Te queremos felicitar Por lo que haces Y esperemos que sea Ya sé que estás estresada Que haces mucho trabajo Y haces muchas cosas Pero Ahí seguimos Poco a poco Cuando nos apetece Yo ya no me lo No tengo tanta Es que Claro había muchas cosas Que tenía en cartera Que tenía que sacar Porque es que estaban ahí Ahora ya voy más tranquila Bueno Pues las cosas que voy viendo Interesantes que van surgiendo Pues las analizo Las tengo ahí un poco Pero bueno Sí La verdad es que Yo sobre todo No os lo podéis imaginar Lo bien que me lo he pasado ¿Qué es que me lo he pasado? Estos seis años han sido En ese sentido A veces un poco Ostenuantes Porque si a veces Pues jolín Quieres hacer las cosas Y yo tengo Tendencia a meterme mucho En los temas Pero Ha sido para mí Una auténtica delicia O sea Una delicia Es que Yo salgo a la calle Salgo Mira salgo Estoy viendo mortera Desde mi ventana Y es que tengo enfrente La cueva de las penas ¿Qué queréis que os diga? Donde aparecieron Los trece esqueletos De época Bueno Prácticamente Contemporianos A la invasión A la invasión musulmana Con sus broches de cinturón Sus cabezas separadas Del cuerpo Unos cien años después Machacadas y quemadas Con granos de trigo Entonces ¿Cómo no voy yo A estar ahí Siempre pendiente De esas cosas? Es que jolín Y sales a la calle Y cerca tienes Y cerca tienes La fuente sagrada Y cerca tienes Claro Ese es el último descubrimiento Ese es muy fuerte Es muy bueno eso Aunque no tenga mucho que ver Con el libro Pero yo creo que A los oyentes A mí me interesa mucho Con las cuentas Que es la fuente sagrada De mortera Que es la primera noticia Que yo tenía Vamos No tengo ni idea Yo además Es que vivo Vivo muy cerca Entonces Resulta que bueno Es el barrio este nuestro El barrio de San Julián Lo que llaman La Valleja Pues aquí hay una Pequeña fuente Que se llama La fuente sagrada Bueno Como se la llamaba Aquí en el pueblo Era la fonsagrá Entonces el otro día Bueno yo llevo El mortera viviendo Casi 20 años O sea que ya me vale Pero es que está Claro Pero es que tienes Mortera tiene una zona Así urbanizada Pero luego tiene mucho monte Entonces yo me metí Por ahí por atrás Hablando con una vecina Y amiga Carmen Muy maja Que me estuvo Le pregunté Yo esto de la fonsagrá Y tal Oye pero Esto está canalizado ¿Desde cuándo? Y tal Entonces me empezó a contar Y ya Una laguna que yo tenía De oídas de mi amigo Oscar Que bueno es el Presidente de la asociación Mortera Verde Somos muy amigos Que es el que me va a presentar El libro por cierto En la biblioteca Bueno el caso es que Bueno pues fuimos el y yo Y por las indicaciones Que me había de Carmen La laguna esta que yo conocía Pues gracias a la labor Que habían hecho en Mortera Verde Unas guías Muy interesantes Que publicaron de Bueno pues de la botánica Y de la geología De la zona La historia y tal Pues hay una pequeña laguna Pero que esa laguna Al parecer Es una represa Del agua que sale De una fuente Que esa es natural De toda la vida Que está un poquito más arriba Bueno pues nos fuimos El otro día A Oscar y yo de paseo A verlo Y llegamos un poco Hasta la zona Que se puede más o menos Que está más o menos Desbrozada Desde ahí lo vimos Un paraje pues la verdad Muy bonito Muy mítico Muy mágico Pero ya este domingo Con otros amigos Que vinieron Que también tenían Muchas ganas de verlo Bueno pues ahí Ya nos metimos Hasta la cocina De la Fonsagra Y qué bonito No os podéis imaginar Qué sitio más Bucólico Precioso O sea En un lugar Que parece que estás En mitad de la nada Y estás prácticamente Por detrás de mi casa O sea que es que Muy curioso Y es una zona Es un pequeño ojo de agua Que bueno Al pie de un árbol Precioso Enorme Bueno con una vegetación De esta típica de Rivera Entonces bueno claro Llamarse Fonsagra Teniendo en cuenta Que donde estaba El cementerio de Mortera Estaba un monasterio Que tiene Hay documentación De donación De bueno De su donación En dos ocasiones A principios del siglo IX Probablemente el monasterio Fuera anterior Probablemente fuera Un monasterio De estos fructosianos De bueno Que se solían fundar En lugares Que había que cristianizar Entonces ya Cuando tú oyes Fonsagra Que al lado estaba El monasterio de San Julián Que enfrente estaba La cueva esta De las penas Donde aparecieron Esos esqueletos Con esos ritos De tipo necrofóbico Practicados Pues eso A principios de Entre el siglo VIII Y el siglo IX Pues es que todo te encaja Y entonces pues es un lugar Que realmente es mítico O sea ahí Probablemente ha habido Adoración precristiana El otro día Hablando con Dani El pedáneo Que bueno Han presentado Una petición Para que toda esa zona Se arregle Se ponga en valor Se pueda visitar Y tal Estábamos comentando Lo que seguro Que si ahí se hicieran Excavaciones arqueológicas Probablemente apareciera Algún tipo de Bueno pues esbotos Puede incluso Alguna ara De estas Alguna dedicatoria De estas Pues como Las que han aparecido En otros lugares De adoración acuática Entonces Es que Jolín Que sales por aquí Es que te viene a ti Te viene A mí lo que me gusta De lo que haces Y de cómo Es que Digamos que estás haciendo Estás explorando Tu patio trasero En mi patio trasero En mi patio trasero Y yo creo que eso Es un ejemplo Que es Para mí muy importante Y que quizá Todos los que Tenemos un patio trasero Como el que tienes tú Y estamos hablando De muchos de los oyentes De Cantabria Oculta Podrían hacer En sus propios lugares Explorar Que es que seguramente No sabemos Lo que tenemos al lado ¿No? Yo me parece maravilloso La toponimia Te lanza Te lanza unos retos tremendos Y bueno Cosas que pasan Desapercibidas Que a lo mejor Pues eso La gente no No le hace caso O no lo relaciona Yo siempre tengo Las antenas puestas Y además Pues como me interesan Muchas cosas Las tengo puestas Orientadas en muchas direcciones Y claro Cuando todas las antenas Van al mismo sitio Pues normalmente Es que algo hay Es que algo hay Y entonces bueno Pues ahora La última es esa Es la Fonsagra Pero bueno Estoy con otras cosas también Pero ya con Con mucha calma Con mucha calma Y de este libro ¿Hay algún capítulo O algún estudio De los que hayas hecho Que te haya sorprendido? Que te haya dado Te haya gratificado La investigación Que decir Mira, mira lo que hay aquí Pues mira La verdad Es que todos Todos me han resultado Muy satisfactorios Pero mira Quizá Tengo aquí Tengo aquí El índice Bueno El de la serpiente Y el pastor Ese fue Fue muy interesante Porque claro A medida que yo iba investigando Es que iban apareciendo Unas cuestiones Que me dejaron helada O sea Helada ¿No? Hasta qué punto La tradición oral Puede fosilizar Cuestiones Que tienen miles de años De antigüedad ¿No? Creencias mágicas De miles de años De antigüedad Que encuentras además En tradiciones Bueno Que puedes llegar Hasta la India Védica O sea Es que es increíble ¿No? Lo que es la cultura Indoeuropea Claro que tuvo Una extensión enorme ¿No? En todo el viejo continente ¿No? Luego por ejemplo El estudio De Ira Cantones Ese también Fue muy interesante Porque También a partir De unos textos De García Preciado Pero luego también De Pedro Madrid Que además Me acuerdo Que fui a la biblioteca De Fui en tren Que me lo pasé muy bien Porque me encontré Con una señora Muy maja En el tren Fuimos hablando A la biblioteca Una de las bibliotecas Públicas De Torre la Vega Donde se conservaba El único ejemplar Que había De Manejable ¿No? De unos textos Que había escrito él Sobre sus recuerdos En el Valle de Poblaciones Pues ahí salieron También unas cuestiones Interesantísimas ¿No? Porque Bueno ¿Hasta qué punto Se estaban simultaneando En la época del franquismo Costumbres Absolutamente arcaicas De De cohabitación Previa al matrimonio De De Los chicos Y las chicas De 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 un valle Con la presencia Que tenía la iglesia En esa época Y más en los pueblos ¿No? Pero al mismo tiempo O sea Se seguía Realizando una serie De rituales Que yo Los vinculé Con 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 Algunas de las formas Del matrimonio Indoeuropeo Están recogidas En En los clásicos Y Y luego bueno Pues Estudiadas por Por estudiosos De Del mundo indoeuropeo ¿No? Luego por ejemplo El El tema Perdona que te interrumpa Sí No Que es que este tema De ir a cantones Lo hemos tratado contigo En el programa Sí Y los oyentes Pueden hacer un poco De investigación Por los Los programas Que están colgados En iVox No me acordará La serpiente y el pastor También También hemos hablado De ello Lo hemos hablado en el programa Con profundidad Y entonces pueden Pueden saber un poquitín más De qué va el tema Sigue Sigue contándonos Sí bueno Luego el culto céltico A la cabeza cortada Que se fue en realidad Un artículo Bueno Que al hilo de El cráneo este Del Castro de las Rabas Que bueno Que está custodiado En el MUPAC Yo ya hace tiempo Que lo había visto Y me había empezado Ya a surgir La idea De que ese Ese lanzazo Aparentemente Que bueno Que tiene en la frente Y tal La línea fundamental De interpretación Hasta ese momento Siempre había sido Que había sido Pues la causa De la muerte De esa persona Que no está muy claro Si es hombre o mujer Estoy hablando Con Silvia Carnicero Muy amable Que también Es la patóloga forense Que me hizo La médico forense Que hizo el estudio Para las jornadas Del MUPAC De la pieza del mes Pero luego hablando Con ella Muy amable Me dijo que efectivamente No estaba muy claro Si era un hombre o una mujer Bueno estuvimos hablando Un poco del tipo De heridas y tal Bueno el caso es que A mí ya me había Un poco ya dado la pista De que esto a lo mejor No era tanto La forma de morir De esta persona Que también podía haber sido Como la forma De suspender Ese cráneo Teniendo en cuenta El culto céltico A las cabezas cortadas Del castro en cuestión Que además fue uno De los primeros castros Que asediaron los romanos Al llegar a Cantabria Que está ahí Pues cerca de Cervatos Bueno ya sabéis Por la zona de Ya relativamente Cerca de Mataporkera Bueno Y luego pues hice Un balance un poco Un estudio ya comparativo Pues de otras muestras De culto al cráneo Y volví a retomar El tema de Este que os he comentado Antes De los cráneos estos De la cueva De las penas Que Hierro Garate Y Enrique Gutiérrez Que son Dos excelentes Historiadores Y arqueólogos Ellos también Habían llamado la atención Sobre Para ellos Cultos necrofóbicos Que se habían practicado En esos cráneos Un poco pues Al hilo de epidemias Que pudo haber en ese momento Yo más bien Lo decanté O sea No en el sentido De que no estuviera De acuerdo con ellos Que creo que Están en lo cierto Sino que Además de cuestiones De tipo necrofóbico Ahí latían todavía Creencias de larga duración Sobre esta cuestión Del culto celta Las cabezas cortadas Porque claro Estamos hablando Del siglo VIII Es que Cantabria La cristianización De Cantabria Ya digamos Seria Es que Realmente empieza En ese momento Son los monjes Visigodos Los que empiezan A llegar A partir del siglo VI A Cantabria Con misiones De cristianización Pero luego Realmente Hasta que comienza La reconquista Según Joaquín González Echegaray Que es el máximo Estudioso Del cristianismo En Cantabria No hay una cristianización Sistemática Y completa Entonces Probablemente Son supervivencias De estas cuestiones Luego por ejemplo La que publiqué En Aguanaz El humilladero Desde el viejo Ese fue Un artículo Que fue una maravilla Porque te acuerdas Baby Un día Estábamos Fernando y yo Bueno mi marido Que somos de 4x4 Y tal Andabas por ahí Y nos plantamos En el bar Del pueblo De abajo Vamos Y tuvimos la chorra De dar con un cazador Que estaba allí Tomándose un vino Lo típico Te pones a hablar Le preguntas Y tal Y te acuerdas Que me contó Una Vinculada a la leyenda De ese humilladero Contó Bueno pues que habían aparecido ahí Los pies De un individuo Un soldado Comido por los lobos Metidos En sus dos botitas Al lado del río Bueno eso ya Era mítico total Entonces Eso me dio muchas Muchas pistas De por dónde podía ir el tema Que podía ser más bien Pues una leyenda fundacional Vinculado a A un Denius Loki O sea una especie como de De antepasado Heroizado Pero Pasado por un Supuestamente por una Historia real Que eso es muy típico Se disfrazan creencias De larga duración Con supuestas Realidades Que no A veces no son tales O se toma Un suceso Que si ha sucedido Verdaderamente Pero Sirve para canalizar Otras creencias Que vienen de mucho más atrás Entonces ese artículo También Me dio muchas satisfacciones Y luego bueno Hay otros Que también los he disfrutado Mucho Como por ejemplo Los paisajes sagrados De la edad del hierro En Cantabria Que hay estudios Pues de muchas localizaciones Bueno pues De este tipo Pero explicadas Desde un punto de vista A lo mejor Pues más original O menos habitual Y luego pues La leyenda fundacionales De los santuarios marianos Que también Ese para mí Fue muy interesante Y el último Que va a salir ahora De hecho Puede que haya salido ya En 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 Altamira Es un artículo Que Que también Incluyo O sea Sale ahora en estos días Me dijo Tono El otro día Y lo Como ya ha salido Digamos Ya está Ya está publicado Pues lo he incluido También en el libro Y en ese pues Abordo algunas cuestiones Relativas a Bueno Antiguas diosas Diosas Indoeuropeas Que probablemente Se han venerado En Cantabria Pero que hay muy poco El resto de ellas Pero que a través Del folclore De la toponimia Y de otras cuestiones Si he podido Llegar un poco Tirar un hilo Hacia ellas Y hay uno Que queríamos hablar Un día en el programa Precisamente El mito De la osa de Andara Que yo tengo la teoría De que hay una Hay una diosa Indoeuropea Andate Que está muy Vamos Que está muy estudiada Para Europa Pero que aquí En Hispania Digamos que tiene Muy poco rastro Y por una serie De cuestiones Aparte Por el puro teónimo Yo creo que Se puede recoger Restos de esa adoración En el mito De la osa de Andara Entonces bueno Eso un día de estos Lo comentaremos En el programa Y luego por supuesto El de Covadonga Que se hemos hablado El otro día de él Y que ese también Ha sido muy Ha sido Bueno Hasta un poco polémico ¿Verdad? Pero bueno Pero que ha sido Muy divertido también Y yo lo he disfrutado mucho Porque esa zona La conozco muy bien Yo voy mucho Por la zona De Asturias Oriental Y tal Y es una zona Que me gusta mucho Y siempre Me ha parecido a mí Que por ahí Había mucha historia También O sea que Pero nada Bien, bien La verdad es que Lo he pasado muy bien Ha sido para mí Una gran satisfacción Yo creo que vamos a Vamos a recordar Un poquito El día de la presentación Sí Dónde va a ser Y a qué hora Dinos Marina Pues mira El día es el 23 de febrero Que es miércoles A las 7 Y lo va a presentar Oscar Este amigo mío Que es escritor Es periodista también Bueno Profesor también Oscar Oscar Losa Que hemos trabajado Muchas veces juntos Hemos estado en el blog Muchos años Haciendo cosas Publicando cosas Y bueno Y él pues nada Es muy amable Siempre Hemos hecho muchas actividades En el grupo Y se ha prestado Muy amablemente A hacer la presentación Y luego además Él va a publicar Un artículo Él publica bastante En el periódico digital En la versión digital Y me iba a hacer Pues una pequeña entrevista Hablando un poco Pues del libro Y de cuestiones Además con su prisma Que él es un hombre Que escribe estupendamente Es un hombre cultísimo Le va a dar su enfoque particular Siempre es muy ingenioso Muy Con mucha retranca Y seguro que está Muy interesante Lo que él escriba Aparte de lo que pueda tener De interesante el libro Pero él le va a dar Un toque muy majo Muy majo O sea Resumiendo Día 23 de febrero A las 7 En la biblioteca central De Santander En la biblioteca central Sí En el espacio Creo que se llama Arenales Que es donde hacen Las presentaciones Y los eventos En la biblioteca Está muy bien el sitio Además Está convenientemente aireado Sí Nosotros hemos dado Alguna charla allí Están las ventanucas abiertas Lo digo para que la gente Vaya sin problemas Todos con más Máscarillas Cumple todas las normas De seguridad Por el tema del COVID Y además es bastante espacioso Y queda bastante gente Es muy alto No va a estar la gente Apiñada O sea que pueden ir Sin problema A mucha distancia Entre silla y silla Me imagino que Tengan mucho cuidado Con eso Muy bien ¿Y cuándo Vamos a poder adquirir el libro? Ah pues mira Es verdad Pequeño detalle Es verdad Claro Déjate que Que vis comercial Tengo Que nada Mira Lo voy Lo voy a depositar en Gil Un día de estos Tengo primero que llevar Mis ejemplares Al depósito legal Que es que claro Yo trabajo por las mañanas No me da tiempo a ir Entonces bueno Quiero que esté ya Pues a partir de De esa semana De principios de esa semana Quiero que esté ya en Gil Que es donde suelo yo Dejar mis cosas Vale Para la gente que no lo sepa La librería Gil Es una librería de Santander Que tiene al menos Dos o tres tiendas Y que también sirve Venta online Sí También Claro La gente que no sea de Cantabria Sí Y quiera adquirir el libro Que nos esté oyendo ahora Puede entrar en la página web De la librería Gil A partir de la semana que viene O la siguiente Sí bueno Más bien la semana de carnaval Que será cuando pueda ir yo por ahí Porque antes nada Vale Pues eso Sí Ya va a intentar Sí Pueden adquirirlo Vía online O si no pueden comprarlo allí Los que sean Los que sean más de aquí Bueno Marina Vas a seguir La senda del dios Lug ¿No? Por lo que veo Bueno estaba en ello Pero no te creas Me está costando Porque es que hay Tampoco de donde tirar Estoy ahora con Lo que os conté La última vez Estoy con el tema de De aloños De De San Fructuoso de aloños De la torca Otras cosas que hay por esa zona Que son interesantes también Pero bueno Es complicado Porque claro Si es que hay muy poco Hay muy poco O sea De tradición oral Hay prácticamente nada Hay un tema de brujería Precisamente Que ya te contaré Baby Me contó el otro día Sí Jesús Preciado Sí que hablé con él Y bueno Creo que está en su libro De creencias mágicas De literatura oral Pero realmente Muy poco Porque claro Es que Es difícil Es difícil Al final casi tienes Un poco de toponimia Un poco de Bueno pues De tradición oral Pero realmente Son cuestiones Que están prácticamente Ya muy perdidas Muy perdidas Pero bueno Estoy ahora trabajando Un poco con ese tema Ya veremos A dónde me llega Me lleva Te has llegado a encontrar Algunos grabados En piedra ¿No? También que quizá Podría tener que ver Con el tema de Lug Me ha parecido Algún artículo tuyo Sí Hay algunas estaciones De Bueno pues De 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 esculturas Pero bueno No concretamente Por esa zona Por otros lugares Y hay algunas figuras Que son interesantes Que bueno Ya había En el blog este Que tengo De Entremorios Ya las había analizado Así en plan más breve Pero que sí Son hilos también interesantes De los que poder sacar Alguna Alguna cuestión Lo que pasa es que Por la zona hasta Que más me interesaba Por ahí es que no hay nada Es más Estoy hablando el otro día Con Virgilio Virgilio del CEM Este Virgilio Virgilio Sí Fernández Acebo Sí Fernández Acebo Y Y él ha estado allí Y me ha dicho Que no se ha encontrado Así nada No hay No hay nada No hay nada Realmente Es Es casi Casi perseguir un fantasma Aunque bueno Yo Tengo mis teorías ¿No? Pero Pero es complicado Es complicado Y claro Tampoco Son ideas Ya veremos Seguiremos la pista Y te seguiremos la pista Por desgracia No tenemos más tiempo Recordamos que el día 23 de febrero A las 7 En la biblioteca central De Cantabria En Santander Marina va a presentar su libro Y bueno Pues que Invitamos a todos los oyentes Que se acerquen allí Y a ti Marina Pues muchas gracias Por estar en el programa Gracias a vosotros Y nada Gracias por Por estar en la brecha Y trabajando Como trabajas Sí Bueno Ya te digo Que ahora algo menos Pero bueno Al hilo de las cosas Que vayan saliendo Ya Ya bueno Pues Lógicamente No invento nada Quiero decir Que lo que voy viendo Pues intento tirar Un poco del hilo Pero bueno No se puede inventar Tampoco No se puede inventar Pues nada Pues con esto Terminamos el Cantabria Pagana Y seguimos con otra sección Vamos ya con esa historia Que os anunciábamos De esas experiencias Que nos ha relatado Una chica Una chica que vive En una localidad Del ayuntamiento de Santander Que no es La ciudad de Santander Con lo cual bueno Hay varias opciones Ahí no vamos a decir más Hemos quitado su nombre Hemos quitado Los lugares Porque tampoco Ella no quiere Que se identifique Ni quién es Ni dónde vive Ni nada Entonces Tenemos que respetar eso Pero Como siempre decimos Eso no invalida El testimonio Ni mucho menos Y Tiene la misma La misma fuerza Que vais a ver Son varios Los audios Que hemos seleccionado Y que hemos editado De muchos Que nos han mandado Y Que hemos elegido De las partes Más Más Potentes Porque es una persona También que reflexiona mucho Lo cual es muy interesante Pero quizá para un programa De radio Como el nuestro No es material Para emitir Pero sus reflexiones También dan una idea De qué tipo de persona es Que para nosotros Como un poco Investigadores Interesados En esto también Nos Nos ayuda bastante Yo creo que estaréis De acuerdo con eso Yo creo que sí Que no solo es lo que Vayamos a emitir Sino otras muchas cosas Que están en los audios Que nos dicen Hablan un poco De la personalidad De esta chica Y vamos a ir al primer audio Hay que decir Antes de todo Que Uno de los rasgos Que Que determina La vida Que ha determinado La vida De esta chica Es su relación Especial Con su abuelo Ella lo insiste A lo largo De muchos audios Lo importante Que era su abuelo Con el que Tiene una relación Era más padre Que abuelo Era más padre Que incluso Que su padre Lo dice En alguna vez En alguno de los audios De manera que Que la muerte De su abuelo De alguna manera Marca mucho Un poco Los hechos Que se van a producir A continuación Vamos con el primer audio Que cierto es que Las cosas más bien Pasaron a raíz De la muerte De mi abuelo A raíz de ahí Empecé a experimentar Cosas que se le oído A más gente Y es que Yo estaba en mi cama Yo no estaba dormida ¿Vale? Yo no estaba dormida Y empecé a escuchar Que se arrastraban Algo Alguien Se arrastraba Por el suelo Y siempre era Como dirección De la puerta De mi balcón Que está Dirección hacia Los pies de mi cama Como poco a poco Hacia Hacia mí Hacia mi cama Cada vez se escuchaba Más cerca Era horrible Hasta el punto De que notaba Como me subía Por las piernas ¿Vale? Y cuando llegaba A la zona Entre mi vientre Y mi pecho Era como Una fuerza Como un hormigueo No una fuerza Se siente como un hormigueo Tremendo 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 ¿Vale? Como Una corriente Pero que no es dolorosa Ni nada de eso No Es como un hormigueo Tremendo No es No es parecido Como cuando se duerme Una pierna No, no Es un hormigueo Diferente ¿Vale? Como un corriente Sanguíneo Potente Es que no sé explicarlo Y era En cuanto llegaba Como esa sensación Entre mi vientre Y mi pecho Se Como Que se Esa fuerza Esa hormigueo Esa cosa Se metía en mí Y de repente Sentía que yo Abría los ojos Y estaba Todo 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 Blanco Como El famoso Túnel Final del túnel En la muerte ¿No? Y era como así Yo muchas veces pensaba Ya está Me he muerto O sea Es lo que yo pensaba Digo He muerto Es que no he pensado otra cosa Digo A tomar por culo Se ha acabado todo O sea Se ha acabado aquí todo No he hecho nada en mi vida ¿No? Pero Era así Y de repente Eso Se desvanecía Y el silencio No había más O sea El silencio Silencio me refiero Que ya Se acabó Esa cosa Que reptaba Por mi habitación El sonido De los muelles Cuando aquello tenía Un colchón de muelles Que crujían Se notaba Que algo pesado Estaba subiendo ¿No? Y El colchón Así Es que Era horrible O sea Y Y entonces De repente Pues ya Como yo Comparto habitación Con mi hermano A día de hoy Todavía Le escuchaba Ya respirar Y entonces Ya mi mente me decía Ya está He vuelto a la normalidad O sea Es así Lo que yo no esperaba Es que esto empezase a pasar Día sí Y día también Era horrible O sea Yo empecé a indagar Y me empezaron a salir Información De la parálisis Del sueño ¿Vale? Un día Decidí hacer una cosa Y fue Que decidí hacer Dos grabaciones Una con una cámara ¿Vale? Y otra Con grabadora Por si la cámara No captaba Todos los sonidos Lo hice con grabadora Y lo hice con una cámara Bueno Hasta aquí Esta primera experiencia Que nos cuenta Que como dice ella No sé qué opináis vosotros Podría corresponder A eso A un sueño Hipnagógico O A una parálisis Del sueño Bueno Sí Es la explicación Que se busca siempre Cuando ocurre Este tipo de cosas En los dormitorios ¿No? La parálisis Del sueño Es muy recurrente Pero aquí Bueno La verdad es que nosotros Jugamos con ventaja Porque ya hemos oído Todos los audios Aquí hay algo más Ya en este mismo audio Se oye a la chica decir Que oía El sonido De los muelles De la cama Y notaba Como se subía algo Lo oía Lo que quiero decir Es que aunque Aunque fuera Una parálisis del sueño Es una experiencia Realmente aterradora Totalmente Es decir Que ella lo viva Como algo Absolutamente real Que uno lo piensa Y es totalmente Terrorífico Notar algo Algo Porque hasta no dice alguien Dice algo reptando Que se sube en tu cama Que notas como El peso en la cama En las piernas Que va subiendo Tu vientre Tu pecho Eso es Tiene que ser Terrorífico Yo no me lo imagino Una pesadilla Una cosa horrible Lo más horrible de todo Es que dice Que abre los ojos Y estaba todo en blanco O sea que decir Me he muerto Me he muerto Una cosa Es que ella dice Que abre los ojos No porque estuviera dormida Sino porque nos Estaba de miedo Claro 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 Porque hay un momento En este audio Que dice Yo estaba dormida Y luego dice Yo no estaba dormida Porque se equivoca Lo que quería decir Es que ella no estaba dormida O lo que ella siente Lo que ella siente Siente que no estaba dormida Pero que al oír Ese ruido Ese ruido Ese reptar De algo Eso es subirse A la cama Cierra los ojos De puro terror Pero hoy aquí Que es una chica Con recursos Como vemos Y hace lo que hubiéramos hecho Nosotros como investigadores ¿Verdad? Colocar Una cámara Y una grabadora Y vamos a ver Que Que ocurre con esa cámara Y con esa grabadora Y que ocurre A partir de ahí Vamos con el segundo De los audios Aquel día hice la grabación Aquella Efectivamente Se veía Prácticamente perfecto Pero pasó una cosa Y es que cuando yo hice Esta grabación Realmente lo que pasó Fue Nada ¿Vale? No pasó nada Entonces Dije Bueno Serán cosas mías Y decidí Y pues nada Al día siguiente Me fui a dormir Tan normal ¿Cuál es mi sorpresa? Que me vuelve a pasar Cuando no estoy grabando Me vuelve a pasar ¿No? Entonces Decido Al otro día Poner solo Lo que es la grabadora Me descargo La típica aplicación Esta Que te evalúa Lo del sueño Y demás Cuando ha habido Más actividad En tu sueño Te hace una escala ¿No? Como lo del corazón Cuando Estás enchufado A las máquinas Y Bueno Pues te hace Eso con el sueño Era una aplicación Que me grababa O sea Por ejemplo Para gente sonángula Y estas cosas En que momentos Hablabas Me acuerdo que Aquel día Me vuelve a pasar Lo mismo Otra vez Esa cosa Rectando Hacia mi cama Noto como Noto como se me va Subiendo Y demás Pero aquel día No me entra miedo Lo que me entra Es enfado Y fijaros Mecanismo de defensa Que todo ser humano Tiene Ahí Desde que éramos Primates ¿Qué hacen los perros? Cuando están O los monos O cualquiera O sea Estos animales Muchos animales Que es lo que hacen Cuando se encuentran En peligro Mandan avisos ¿Y cómo mandan avisos? Gruñen Aquel día Yo gruñí Como un animal O sea Literal Al día de hoy Me ocasiona un poco De risa esto Pero es que literal Gruñí como un animal Sentí Que Me estaba mirando No No sentí No abrí los ojos Es que ni les quería abrir Porque Es como una parálisis Del sueño Sí Pero es que Tú eres consciente De todo lo que está pasando O sea Todo O sea Todo Estás despierto Realmente Y Y entonces Es como que se fue a subir a la cama Pero Realmente Lo notaba Notaba Que me estaba observando O sea Pegado a mi cara Lo noté Entonces ¿Qué hice? Ahí me enfadé Me 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 Lo gruñí ¿Sabéis que recibí En mi cabeza? Eso no quedó Grabado En la grabadora Salió grabado Mi gruñido Mi gruñido Pero no salió En la grabadora Lo que yo escuché Y lo que yo escuché Fue Una voz Infantil De niña Reírse de mí Cuando yo gruñí Me hizo Ja 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 Yo era una niña ¿Vale? O sea Literal Y eso no salió En la puta grabadora La gruñí Y se rió de mí Literal No se me va a olvidar En la puta vida Eso Y yo no creo En estas cosas Pero yo no sé Si son pues eso Parálisis del sueño Pesadillas No sé qué narices es Pero es terrible O sea De verdad Hace ya Bastante tiempo Que no me pasa Bueno Pues Encontramos aquí El resultado De Que casi era previsible ¿No? El resultado De esa grabación De vídeo Que no pasa nada Lo cual también Llama la atención Porque si fuera Simplemente Una parálisis Del sueño Podría haber salido De la parálisis Del sueño Ya paralizado O Hace un tipo de gesto Pero no No sale nada Aparece una noche Y ella no sufrió Una noche normal Afortunadamente Y luego La pasa y pone una grabadora Y ocurre A mí esto me encanta A mí esto me encanta A mí esto cuenta ya De que Se pone a gruñir Que la sale ese instinto animal Me parece maravilloso Sí Además lo cuenta muy bien La chica está muy expresiva Me encanta Lo cuenta muy bien Lo cuenta muy bien Como gruñe A eso Lo que fuera Y luego El dato De ese Voz infantil Que escucha En su cabeza Claro Eso da miedito También ¿No? ¿Verdad? O sea Los niños Cuando Los niños Se mezclan Con lo paranormal Da mucho Da mucho miedito Da mucho miedito Da mucho miedito Pero Volvemos a que Es una Es una chica Bastante Autoreflexiva Dice Sí Esto puede ser Una par de veces Del sueño Pero Joder Está cojona Un huevo Voy a decir ¿No? Y que bueno Dice que Hace tiempo Que no Hace tiempo Que no la pasa Pero Claro Estas Estas circunstancias O estas Situaciones Digamos que Las tenía guardadas Para ella Y le costaba Mucho contárselo A la madre Hasta que un día Se lo cuenta Se lo dice a la madre Y vemos Que ocurre Yo esto Vuelvo a repetir No sabía Como contárselo A mi madre Pero mi padre No me iba a hacer Ni puto caso Y no sabía Como contárselo A mi madre Me daba mucho miedo Incluso Llega a pensar Oye Estoy pirada A mi Que me coño Me está pasando Que yo estoy mal De la cabeza O sea Yo consideraba Que me estaba Trastornando Que estaba Teniendo un trastorno Vamos a ver Yo tengo una vida Normal O sea No Bueno Se lo cuento A mi madre Cuando aquello Mi hermano Era un bebé Entonces O sea No un bebé Perdón Sino un niño pequeño Que alguna vez Pues dormía conmigo ¿Vale? Y otras veces Pues estaba en la cama Con mis padres Entonces yo la dije A mi madre Mamá Por favor Duerme conmigo En la otra cama ¿Vale? Duerme conmigo Por favor Porque No entiendo ¿Qué sucede? Y es que Me da mucha vergüenza Y miedo Contártelo Mi madre ¿Pero qué sucede? Yo la cuento Todo esto Yo la enseño En la grabación Donde gruño Y tal Y madre ¿Qué hace? Pues mi madre Reírse Dice Estarías teniendo Una pesadilla Y ya está Y digo Mamá Es que No sé qué pasa Bueno Aquí viene lo justo Viene mi madre Conmigo a la cama Y aquel día anoche Tuví un sueño Se apiró Placentero Placentero Genial De verdad lo digo Genial Bueno Se despierta Al día siguiente Y demás Me acuerdo que era Como de un viernes a un sábado Un sábado a un domingo O sea que No había que madrugas Ni nada Y Veo a mi madre Que está congestionada ¿Qué te pasa? No sé No sé qué pensar Y digo ¿Cómo que no sabes qué pensar? ¿El qué? Todo esto que me has contado Me pregunta Por fin seriamente ¿Desde cuándo te sucede? Y digo Desde que Mi abuelo murió Y dice ¿Hoy lo has notado? Y digo No Dice Muy bien Es que lo he notado yo Digo ¿Cómo que lo has notado tú? Y dice ¿No me has oído gritarte? Digo Para nada Y dice No, no Si contestar me contestaste Y digo ¿Qué? Y dice Yo no hablo en sueños Ni nada O sea Nunca he tenido Ni sonábulos Y me dice Mi madre Dice Efectivamente Empecé Lo que tú me contaste Y me dijo Y te juro Que no he somatizado Porque ya ves Que cuando me lo contaste Me reí Porque no creo en esas cosas Dice Empecé a notar Como recta Por el suelo Algo Y Empecé a notar Algo Que venía Hacia La cama Y Empecé a subirse Por la cama Y dice Los muelles El somiar Todo Y es que Crujía Pero crujía Y empecé a notar Como me subía Por las piernas Y entonces Es cuando te dije Por favor Y me contestaste Tú O sea Yo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí Y no volví a contestar A mi madre Y Y dice Mi madre Que al rato Pero que pasó Una noche Que no durmió Nada Bueno Estamos aquí ya Ante una vuelta De tuerca ¿No? Claro Aquí la cosa Cambia mucho Si la vuelta de tuerca Ya no es solo La chica La que tiene Esta parálisis De sueño Entre comillas Sino que es la madre También Con lo cual Descartamos La parálisis Del sueño Bueno Salvo que se pueda contagiar Salvo que puede ser Una cosa contagiosa Es que hay una cosa Que dice Que dice Mi madre No estaba No la había somatizado No la había somatizado Puedes Aunque no creas En estas cosas No dejas de saber Tener ya conocimiento Del hecho Y puedes estar somatizado Efectivamente Si ahora me dices Que esto mismo Lo sufre la madre Sin saber nada Ahí es cuando Esta duda Se me despeja Digo Aquí hay algo Realmente Muy muy Que esto es muy extraño Pero sería ya Exponencialmente Si ella no supiera nada Efectivamente Si estoy de acuerdo contigo Que aunque la madre Conscientemente Se haya reído de ello Quizás Su subconsciente Lo haya Asumido Y haya Tenido esta reacción Esto es Por poner un ejemplo Muy rápido Es como si vas a una casa Dices que está encantada Entras Uno que no se lo cree Escuchan ruido Y aunque no crea Va a entrar un poco De miedo en él Si si no Que estoy de acuerdo Que es una posibilidad Pero en todo caso Al menos llama la atención Aun así Es una posibilidad Es muy remota Te hace decir Es que la posibilidad Sigue siendo remota Claro Si pero es mosqueante O sea Es porque Puede ser Puede ser Que la madre Tuviese el mismo síntoma Que la hija Que sea La parálisis del sueño Que es dudoso Que esto sea Parálisis del sueño Vamos a suponer Que es parálisis del sueño Y vamos a suponer Que la madre Somatiza Y Siente lo mismo Por influencia O por su gestión Vale Pero es que la cosa No acaba ahí ¿No Toño? No No acaba ahí Vamos a ver Que Que escuchamos ahora Mi padre En ese momento No estaba Porque se había ido A pescar O no sé De dónde coño Se había ido Pero a rato Dice Es que Cualquiera se lo cuenta A tu padre Que esto lo contamos A tu padre Y va a decir Ay Que sois tontas Porque mi padre Es así Y entonces Mi madre Sin decirle nada Bueno Mi madre solo le dijo Que mala noche he pasado Y dice mi padre Dice Joder Me he levantado Y no estabas en la cama Vaya hostia me has dado Y dice Mi madre ¿Qué? Dice Si yo no estaba Que yo he dormido Toda la noche O sea Me vine a las tantas Que Que fuera a la cama A la habitación con ella Y tal Y dice ¿A qué hora ha sido eso? Y dice A las 4 de la mañana Y dice Mi madre De sobra Yo no estaba A las 4 de la mañana En la cama Dice No Y dice Estaba dormido Boca abajo Y fue Un puñetazo Pero puñetazo En la boca Del estómago A mi padre Durmiendo Boca abajo Bueno Esto ya Empiezan a ser Ya cosas Al menos Ya Muy extrañas Muy extrañas Muy extrañas Y que parece que está Como contagiándose La familia entera Incluso el padre Que no tiene ni idea De todo lo que está pasando Ese es el kit De la cuestión Está ausente Ese no tiene ni idea No sabe nada Y además Por la descripción que dan Es un incrédulo De la hostia De estas cosas A mi lo que me llama La atención Es que se piense Que la mujer Le ha dado un puñetazo En la boca del estómago Estando boca abajo ¿Cómo se hace eso? Claro Efectivamente De abajo del colchón De abajo del colchón Bueno, es una opción Claro A mi lo que me ocurre Es que lo primero que piensas Tienes alguien al lado Y te pagan un puñetazo Pues tiene que ser La que tienes al lado De alguna manera Como lo haya hecho Y bueno Esto, claro No resuelve nada De por sí Este testimonio No aclara nada Lo embrolla todo Pero al menos Dice que algo raro Estaba pasando ahí Algo raro Algo raro Sea paranormal O sea psicológico Algo estaba afectando A esa familia Que tenían experiencias De este tipo Pero es que además Tampoco acabaron ahí Todas las experiencias Porque pasaron Pasaron más cosas Vamos a escucharlo Y hace tiempo Y hace tiempo que esto No me pasa Bueno Yo estoy despierta Porque esto Era pues una parálisis Del sueño Lo que sea ¿No? Y tal Vale Y cuando tengo los ojos Abiertos viendo la tele Y escuchar Y escuchar como empieza A crujir cosas O se oye El típico pelo Placentera Y de hecho Muchas veces Yo me echo a dormir Y es meterme en la cama Estar despierta ¿Eh? Meterme en la cama Y empezar La sensación esa Y no lo pienso O sea Viene A veces A veces A veces A veces No Aunque Llevo una rutina Que la verdad Que me está pasando Prácticamente A diario Y eso Y noto así Que además No es la misma zona Es en plan De que me toca Por ejemplo Lo que es Siempre suele empezar Así que La ceja ¿No? La ceja La sien Me va hacia el pómulo Y luego empieza Lo que es El pelo El pelo ¿No? Y alguna vez Que he dicho En plan De bueno Vale ya Alguna vez Ya no sé A quién coño Hablo Pero alguna vez Que tal Sí que es como Que me ha hecho caso Y pum Se va la sensación esa Pero que Sinceramente Que no sé Qué narices Es Yo prefiero Sinceramente No indagar En esas cosas Porque ya Indagué bastante Y Buf No Bueno De nuevo Esta chica Se volvió a plantear Sí Cómo va a ser Una parálisis Parálisis Del sueño Cuando ocurre Despierta Claro También A ver Lógicamente Lo ideal en este caso Sería coger a esta chica Y hacerle un análisis Psicológico Si tiene Algún tipo De Trastorno Trastorno En el buen sentido A la palabra Si tiene un tío Fantasía O si es fácilmente Sugestionable Porque tiene las circunstancias Etcétera Claro Eso no lo podemos hacer Yo estoy convencido Que lo que dice Es cierto Es decir Todas las sensaciones No es una mujer Que no me parece a mí Que sea Una persona Que fantasé En el sentido De que De que no viva la realidad Yo creo que Lo que La experiencia escribe Ella la escribe Como algo absolutamente real Y así no lo cuenta Sí Además Ella es muy sincera Porque ella misma Intenta buscar explicación Claro Y no olvidemos Que este tipo De fenómenos extraños Le ocurren a la madre Y le ocurren al padre Claro Con lo cual Habría que hacer Un examen A toda la familia No pueden estar todos Claro Es que ocurren esas cosas Que esos fenómenos Ya cuando empiezan A afectar a tanta gente Dices Bueno Quizá hay algo Que va más allá De la pura Psique humana Que no deja de ser Igual de interesante Porque quizá Estos fenómenos También son inconscientemente Producidos De alguna manera Por telequinesis O algo así Yo que sé Podría ser Sí, sí, sí Y también Hay una chica Que a estas cosas Le da mucho miedo Y nunca Y no quiere No quiere Profundizar en ello Claro Hemos decidido Investigarlo y tal Y nunca ha querido No ha querido Le da miedo Iba a decir Que también indagar Estas cosas Es como autodiagnosticarte En Google Una enfermedad También puede ser Porque depende De donde lo leas Puede ser algo bueno Puede ser algo malo Aunque el 99,9% De las cosas No es nada Pero Es a lo que te voy Que entres a una página Porque hay que hacer Un no sé qué Un tal Y más aquí Que hay mucho Vendehumor Hay que tener Mucho cuidado Sí, mucha gente Que te mete Mucho miedo Para luego Venderte la solución Venderte En cara a la solución Cuando estas circunstancias Más allá de que puedan Producirte Terror Te puedan asustar Nunca va más allá De eso Nunca va más allá De eso O sea que Hay que tranquilizar A esta chica Y a las personas Que nos puedan estar oyendo Que puedan haber tenido Estas Sensaciones Estas circunstancias En algún momento Que no se asuste Que no tengan miedo A que les pase algo grave Que nunca les va a pasar Nada grave Yo Nunca lo hemos contado En el programa Yo he tenido Una serie de experiencias Aquí en mi propia casa Bastante Mucho más heavy Que lo de esta chica Bueno En algunos aspectos Sí En otros no Y no pasa nada O sea Dejaron de ocurrir Cuando dejé De estar estresado No sé si tendrá que ver ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro Por eso Que son Son fenómenos Que se nos escapan Y En este caso Yo no estoy muy seguro Que sean únicamente fenómenos Producidos por la Psiquis De esta mujer Puede que haya Un fenómeno externo Que al menos Afecte a otras Personas de la familia Como parece Pero en todo caso No deja de ser una experiencia Que para esta mujer Ha sido aterradora Y lo sigue siendo Y Yo creo que Que bueno La verdad Merecería la pena Poder investigar Pero digo que Hay que respetar Que esta chica No quiera saber más Bueno Y Hay para finalizar Hay que decir Que estos audios Nos lo facilitó Un oyente Un amigo del programa Que ya nos está ayudando Nos está ayudando bastante Y que se agradecemos Muchos de aquí No vamos a decir El nombre Para no dar pistas Y para que a través de él Puedan saber La La identidad De esta De esta chica Pero Que él sepa Que Que todo el equipo Le agradecemos Le agradecemos mucho Todo lo que nos está ayudando De esta chica Camino, señores, únanse a esta compañía. Vamos a encender la radio, a escuchar nuestro programa. Y bueno, ahora sí que sí, nos vamos a despedir. Hasta aquí llega el Cantabria Culta de hoy, de este domingo. Recordar que dentro de siete días volveremos, como siempre, en el iVox, en cualquier plataforma de podcasting. Estará disponible el programa a partir de las ocho. En Arco FM, pues bueno, cuando termine el partido de fútbol es cuando lo ponen. Me gusta mucho lo de qué ponen en la tele o qué echan en la tele. Sí, qué echan. A mí me gusta qué echan. Qué echan en la tele. Una vez un colega mío se estuvo riendo a mitad de la tarde porque digo, oye, qué echan en el Netflix, ¿sabes? Y me dijo, bueno, pues es complicado, lo que tú quieras, echan lo que quieras. Pero bueno, lo dicho, nos vemos dentro de siete días. Un me gusta, un comentario nos ayuda mucho, nos da mucha visibilidad. Y aparte que se me ha olvidado deciros la introducción. Podéis seguirnos en nuestras vías de contacto. En Twitter, en arroba Cantabria Culta. En el Facebook, en nuestra página de Facebook. En nuestro Instagram, buscáis Cantabria Culta. Bueno, si Mark Zuckerberg no lo cierra, ahí seguiremos. En TikTok también estamos. En YouTube y para todo lo demás, eso, en nuestro email, contacto Cantabria Culta, arroba gmail.com. Escribirnos, que en serio, que os contestamos a todos. Es que aunque no os lo creáis, todo lo que entra sale contestado. Así que nada, nos despedimos hasta dentro de siete días, pero no sin antes decir nuestro lema. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere aude. Atrévete a saber.